El deslizamiento de rocas de gran tamaño impacta sobre dos camiones, haciendo los trizas solo en cuestión de segundos. El fatal accidente se registró en el kilómetro 98 de la carretera central, específicamente en el distrito de San Mateo de Huanchor, en Huaruchirí. La vía del tramo, la Oroya-Lima, quedó totalmente bloqueada. Y decenas de unidades de transporte quedaron varadas durante horas, ya que hubo más deslizamientos como consecuencia de las intensas lluvias registradas en varias regiones del país. Otro de los camiones impactó contra la ladera de un cerro y evitó caer a un abismo. El tránsito fue detenido y a la zona llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú para constatar los daños y asegurar la integridad de los choferes y pasajeros. Las gigantescas rocas afortunadamente no ocasionaron pérdidas humanas, solo dañaron la parte trasera de los vehículos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias y actualidad.